En el siguiente vídeo vamos a hablar de la tecnología de desescarche de la solución aerotérmica con bombas de calor Ecogeo más AU, exclusiva de Cofores. La aerotermia con bomba de calor agua-agua es la combinación de nuestras bombas de calor Ecogeo con una unidad exterior, que será un aerotermo, en el que no hay ningún componente de circuito frigorífico. Es simplemente un accesorio. Entre estas dos unidades circulará agua glicolada, por lo que se trataría de una instalación meramente hidráulica. Como veremos a continuación, este tipo de tecnología exclusiva de Cofores tiene múltiples ventajas frente a las bombas de calor aire-agua tradicionales. La principal ventaja y diferenciación frente a la competencia es la tecnología de desescarche exclusiva de Cofores. Una bomba de calor aerotérmica tradicional extrae energía del aire para calentar el refrigerante. De este modo, el aire se enfría y produce escarcha que se deposita en las tuberías, actuando como aislante, por lo que será necesario realizar un desescarche, es decir, se necesitará calentar la escarcha para que ésta desaparezca. Las bombas de calor aire-agua, cuando tienen una demanda de desescarche, lo primero que hacen es pararse, o en otras palabras, dejarán de calentar la vivienda en pleno invierno. Posteriormente, invierten el sentido del ciclo de refrigeración mediante una válvula de cuatro vías que se encuentra dentro de la bomba de calor, lo que significa que se va a enfriar la vivienda en invierno para calentar el aire del exterior. Y finalmente, cuando se termina el proceso de desescarche, la bomba de calor tiene que pararse otra vez para equilibrar las condiciones de trabajo y volver a invertir el ciclo para producir calor y ser enviado éste al interior de la vivienda. Este proceso de desescarche tiene grandes inconvenientes, como son una gran disminución del rendimiento estacional, llegando a caer incluso punto y medio respecto al COP que aparece en catálogo, debido a que, en los procesos de desescarche, la energía útil que se produce es cero, mientras que el compresor trabaja a pleno rendimiento. Además, a todo esto hay que sumarle los tiempos de espera. Si cada vez que hay que realizar un desescarche se tiene que parar la máquina, invertir el ciclo, pararla otra vez y volver a invertir el ciclo, esto supone una pérdida de confort y dejar de calentar la vivienda durante 6 u 8 minutos. Por el contrario, con la tecnología ECOGEO-MASAU, el proceso de desescarche se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, con esta tecnología es posible seleccionar el foco del que se quiere extraer la energía para realizar el desescarche. No es necesario extraer la energía del suelo radiante o del depósito de inercia, con lo cual se estaría enfriando la vivienda, sino que, por ejemplo, se puede utilizar el depósito de ACS, que se encuentra a más alta temperatura, por lo que el proceso de desescarche será más rápido, eficiente y no se estará enfriando la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece la necesidad de realizar un desescarche? Cuando es necesario realizar un desescarche, lo primero que hace la bomba de calor ECOFORES es parar el compresor, lo cual es muy importante, ya que el compresor no funcionará durante todo el proceso de desescarche, al contrario de lo que pasaba en el anterior caso, donde el compresor funcionaba a pleno rendimiento. Este hecho hace que el rendimiento estacional de este tipo de tecnología sea considerablemente más alto que el de una bomba de calor aire-agua tradicional. La bomba de calor, como se puede ver en la imagen, tiene en su interior dos válvulas de tres vías todo o nada, una situada en el circuito primario y otra en el circuito secundario. Y además, hay un intercambiador de placas que será un intercambiador de desescarche. Una vez seleccionado el foco de energía, por ejemplo, el agua caliente del depósito de ACS, este agua caliente no va a la bomba de calor, que se encuentra parada, sino que la válvula de tres vías del circuito secundario la redirige al intercambiador de desescarche. En el circuito primario ocurre lo mismo, la válvula de tres vías redirige el agua glicolada al intercambiador de desescarche sin pasar por la bomba de calor. De esta manera, en el intercambiador, el agua caliente que proviene del depósito de ACS cede energía, calentando así el agua glicolada. Finalmente, este agua glicolada ya caliente circula a través de la unidad exterior provocando que se condense la escarcha. Este es el proceso de desescarche con la tecnología COGEO-MASAU. El rendimiento será mucho mayor, muy superior al de una bomba de calor tradicional aire-agua, ya que en todos los procesos de desescarche que se realizarán a lo largo del invierno, el consumo del compresor será cero. Otra ventaja muy importante es que no es necesario invertir en el ciclo frigorífico. De esta manera se evitan los tiempos de espera, reduciendo los desescarches de 8 minutos a 2-3 minutos. Tanto rendimiento como tiempo de espera, en ambas cosas esta tecnología es considerablemente superior al de una bomba de calor aire-agua tradicional.